Decí conmigo, Jesús, la esperanza del mundo. Y hace tres semanas que venimos con esta serie de mensajes. La primera de la Color Series fue blanco, fue white, que Steffi les habló acerca de qué cosas les habló, de la pu, de la pureza. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca del color rojo y hablamos de la Red Rules y hablamos acerca de la pasión, la pasión con reglas. Y hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. O sea que hablamos de pureza, hablamos de pasión, hoy vamos a hablar acerca de esperanza. ¿De qué vamos a hablar? De esperanza. Y vamos a hablar de la esperanza que tenemos y de la esperanza que tiene la humanidad y de la salvación y de la vida que necesitan todos los hombres. Y quiero que juntos podamos hablar acerca de la esperanza del mundo. Y para poder hablar de esto, quiero que leamos juntos Mateo capítulo 12, versículo 21 de la nueva traducción viviente. Si trajiste tu Biblia, sacala, si no tu celular y si tenés algo para anotar, como te dije la semana pasada, si trajiste algo para anotar, genial. Y si no trajiste, anotá en tus notas de tu smartphone. Y ahí está Mateo 12, 21. Y dice, y su nombre será la, ¿qué cosa? Esperanza de todo el mundo. De vuelta, y su nombre será fuerte, ¿ustedes? La de todo el mundo. Y ese pasaje de Mateo 12, 21, lo dejamos ahí. Fíjate que tiene como entre paréntesis, cuando termina el versículo, dice Isaías 42, 4, porque esta palabra, lo que nos estaba hablando era recordándonos acerca de una profecía que había soltado. Isaías hacía cientos de años atrás, cientos de años antes de que Jesús naciera. Y ya Isaías, muchos años antes, estaba anunciando, estaba avisándole a la humanidad, estaba avisándonos a nosotros de que el nombre de Jesús iba a ser la esperanza de todo el mundo, la esperanza de toda la humanidad. Jesús es la esperanza de gloria. Jesús es la esperanza para tu vida. Date vuelta con cara de bueno y con una sonrisa y decirle a la que tenés al lado tuyo, Jesús es tu esperanza y la de tu mundo. Jesús es la esperanza del mundo. Pero no solamente Jesús es la esperanza del mundo, sino que Jesús es la esperanza de tu mundo. ¿Viste que hay un dicho que dice que cada casa es un mundo? Y cada persona es un mundo. Y de repente vos tenés todo un mundo interior. Hay cosas que pensás, hay cosas que sentís, hay sueños que tenés, hay cosas que querés alcanzar, proyectos que tenés, que son parte de tu mundo. Y Jesús no solamente es la esperanza para la humanidad y para el mundo entero, sino que Jesús es la esperanza para tu mundo. Así conmigo, Jesús es mi esperanza, la esperanza de mi mundo. Ok, para la religión, el mensaje de la cruz es un mensaje de tristeza, un mensaje de lamento, de sufrimiento continuo, de prohibiciones y de muerte. Si nosotros vemos las pinturas de renacentistas, si vemos las catedrales o inclusive si vamos a lo que es la religión pura, acá no, obviamente no vas a ver nada de eso porque somos religiosos, pero si vos vas a lugares que son extremadamente religiosos, vas a ver a un Jesús colgado de una cruz, clavado en un madero. ¿Cuántos vieron alguna vez una cruz en alguna catedral, en alguna iglesia, algo que estaba Jesús ahí clavado y así como? Como ahí todo moribundo. Y esa es una imagen que quizás no nos transmite esperanza. Un Jesús en la cruz, así muerto ahí en una iglesia, ¿te transmite esperanza a vos, sí o no? Medio que no, no transmite, como que no es muy positivo el final de la historia. Y culturalmente, históricamente, quedó en nuestra mente inconsciente la imagen grabada de un Jesús en la cruz. Nuestra cultura, la cultura latinoamericana, tiene en su mente la idea inconsciente, la imagen de un Jesús crucificado. De un Jesús en una madera ahí clavado, ahí ensangretado y partido en su costado. Y es la imagen inconsciente que las personas en nuestra sociedad tienen, nuestra sociedad latinoamericana tienen, acerca de la religión y acerca de Jesús. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es esperanza, pero vemos al Jesús clavado en la cruz, triste, doliente, sufriendo, como que no nos coincide lo que queremos creer con lo que nuestro inconsciente, con lo que nuestros ojos han visto. No podemos hacer coincidir el Jesús del sufrimiento con el Jesús que es esperanza del mundo. ¿Me van siguiendo hasta ahí, sí o no? Ok, ahora, el verdadero mensaje de la cruz no es un mensaje de lamento, de desidia y de destrucción, sino que es un mensaje de esperanza. Decí conmigo, de esperanza. ¿Sabes por qué es un mensaje de esperanza? Porque la realidad es que el final de Jesús no fue clavado en esa cruz, sino que el final de Jesús fue bajándose de la cruz, yendo hasta el infierno para rescatarnos y resucitando. Es decir, que la cruz está vacía, que la tumba está vacía, que el final es victoria. ¿Cuántos dicen amen a eso? Ese es el verdadero mensaje de la cruz, un mensaje de esperanza, un mensaje que el lamento dura un tiempo, que la cruz dura un tiempo, pero que después la cruz está vacía, que no tenés que seguir pasando por ese dolor, por ese lugar de sufrimiento, por ese lugar de derrota. La cruz lo que nos anuncia es que Jesús se bajó de esa cruz, y que murió por amor a vos y por amor a mí, pero que después resucitó, porque Jesús es la esperanza del mundo, porque Jesús es la esperanza de tu mundo. Así que yo quiero que hoy juntos podamos irnos de este lugar, entendiendo nuestro corazón, entendiendo nuestro espíritu, que la cruz está vacía. No podemos vivir nuestra vida con un Cristo crucificado, lamentoso y dolorido, y vivir nuestra vida de esa manera. Tenemos que vivir nuestra vida con la esperanza de gloria, con un Cristo que venció la muerte, y que vació la tumba, y que vació la cruz. ¿Cuántos dicen amen a eso? Por eso es lo que te quiero hablar en esta noche. Lo primero que te quiero hablar acerca de que Jesús es la esperanza del mundo, lo primero de lo que te quiero hablar es acerca de el ancla. Decí conmigo, el ancla. El ancla. Número uno, el punto que vamos a ver en esta noche es el ancla. Y vamos a leer juntos Efesios 2, 12, la parte B. Y dice lo siguiente. Ustedes vivían en este mundo sin y sin gloria. La Biblia nos dice que nosotros, los seres humanos, antes vivíamos los que no conocíamos, cuando no conocíamos a Jesús, cuando teníamos una imagen de un Cristo sufriente y crucificado, pero no del Cristo que nos dio vida y nos dio esperanza. Vivíamos en un mundo antes sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos en algún momento de su vida vivieron sin esperanza y sin Dios? Yo soy el primero. A ver, ¿cuántos, cuántos? Ok. Seguramente vos vas a entender esto porque en un momento de tu vida, vos viviste sin esperanza, vos viviste sin Dios. Ahora, vivir sin esperanzas es vivir sin sueños. Vivir sin esperanza es vivir sin proyección. Si nos examinamos un poco y leemos de vuelta este pasaje, dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Es decir, ustedes vivían en este mundo sin sueños y sin proyección. Porque Dios es sueños y Dios es proyección. Ahora, yo creo que te hagas una pregunta. ¿Vos cómo estás viviendo tu vida? ¿Hay sueños en tu corazón? ¿Hay proyección en tu corazón? Porque si vos estás viviendo sin sueños y sin proyección, estás viviendo en un mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Me estás entendiendo, no? Ok. Ahora, ¿cuál es el problema? Vivimos en medio de una generación sin ancla, como un barco a la deriva. Alguien que vive sin esperanza y sin Dios. Alguien que vive sin sueños y sin proyectos. Una vida que vive sin sueños. Una vida que no tiene proyectos. Es como un barco a la deriva. Es como un barco sin ancla. Como un barco que no tiene a qué aferrarse. Y vos de repente te das cuenta que tu vida es un poco eso. ¿No? No sabés qué vas a hacer mañana. No sabés qué vas a estudiar. No sabés si te vas a casar. Es más, ya perdiste toda esperanza. Estás a la deriva. Te estás ahogando ahí, ¿no? Porque ya pasó mi último barco, dijiste, ¿no? Ni el tren pasa allá. Y de repente, de repente, te das cuenta que tu vida está como un barco a la deriva. Como un barco sin ancla. Y es un mal de nuestra generación. Porque ahora te voy a hablar de algo que sí está pasando. Algo que sí nos está pasando. Las estadísticas dicen que vivimos en medio de una generación, nosotros, los que estamos entre los 14 y los 37, ese rango de edades, son una generación del ni-ni. Que ni estudia, ni trabaja, ni tiene sueños, ni nada. Y a mí me gusta llamarla en vez de ni-ni, los sin-sin. Decí conmigo, sin-sin. Que están sin sueños, sin Dios, sin esperanza. Y los sin-sin se cuentan por millones. Están en todos lados. Los que están sin Dios. Los que están sin esperanza. Están por todas partes. Están en tu escuela, están en tu universidad, están en tu casa, están en la calle, están en el supermercado chino de la vuelta, donde vas a comprar ahí. Están en la heladería, están en la pizzería que vas a comer con tus amigos. Están en todos lados. Y se cuentan con millones. Quizás vos sos uno de ellos. Es más, es probable que vos conozcas a uno o que vos seas uno de esos que viven sin sueño y sin Dios. Algunos han sido víctimas de problemas, han sido víctimas de abandono familiar. Han encontrado puertas cerradas dentro de la sociedad. Y quizás vos sos uno de esos, con problemas en tu casa, que no encontrás un lugar en tu casa, no encontrás un lugar porque no encontrás un trabajo. Oye, en tu trabajo no encontrás un lugar y venís a la iglesia y no encontrás tu lugar. Y parece que todos los lugares para vos son no lugares. Para vos todos los lugares son no hogares. Y no encontrás tu lugar. Y no encontrás tu hogar. Te encontrás como una especie de limbo existencial y sin deseo de salir de él. Como que estás mal y está bien que estés mal. Como que ya asumiste que esta es tu realidad. Como que ya asumiste que hasta acá me da la vida, que hasta acá me dan los sueños. Que hasta acá. Hasta acá. Y cuando dijiste hasta acá, cuando te conformaste, empezaste a vivir sin esperanza. Empezaste a vivir sin Dios. Y ahora la vida está llena de esta gente. Porque te dije que están en todos lados. En la escuela, en el supermercado, en la iglesia. Ah, ¿qué puedo estar en la iglesia y sin Dios? Sí, podés estar en la iglesia. Es muy probable que estés hoy en una iglesia, pero estés sin esperanza. Y estés sin Dios. Y sos presa fácil. Porque los que viven sin sueños, los que viven sin Dios, los que viven sin esperanza, son presa fácil. Y existen en todo el mundo. Y lo peor de todo es que cada día se levantan estadísticas más alarmantes. Y escuché bien esto. La mayoría de los que están sin sueños, sin esperanza y sin Dios, son jóvenes, como te dije recién, entre los 14 y los 26, los 36. Cada vez se extiende más la edad, ¿no? Son jóvenes entre 14 y 36. Y en Argentina, en nuestro país, se calcula que son el 20% de la población los que viven sin esperanza. Los que viven sin sueño. 20% de la población. Pero no solamente en Argentina, en Uruguay son el 18%, en Brasil son el 21%, en Paraguay son el 21%, en el Caribe el 20%, en Centroamérica el 21% y en México se registran más de 7 millones que pertenecen a una generación abandonada y sin esperanza. Y es por eso que cada día vemos cómo sube el suicidio adolescente, cómo sube el suicidio juvenil. Es por eso que cada día vemos cómo vos y yo cada vez pensamos más en que esta vida no tiene sentido. Es por eso que cada día hablamos con más personas que tienen problemas de depresión, jóvenes que tienen problemas de depresión, porque sus vidas están como un barco a la deriva, sin esperanza y sin Dios. Porque Satanás lo que vino es a robar, a matar y a destruir. ¿Qué cosa? A tus sueños, tu esperanza, a robarte tu misión, a que no puedas ver más allá. Y estás destrozando a una generación, una generación de la que sos parte. Y quizás vos estás dentro de este porcentaje de estos millones que están alrededor del mundo. Pero Hebreos 6.19 dice, mirá lo que dice, dice, esta esperanza, hablando de Jesús, hablando de Cristo, dice, esta esperanza es un ancla que dice, firme. ¿Y qué más dice? Y confiable para el alma, nos conduce a través de las cortinas del santuario hasta el interior de Dios. Dice, esta esperanza, Jesús como esperanza, es un ancla firme y confiable. De repente vos sentís que tu vida no va hacia ningún lado, no te sentís firme. Estás construyendo, como te dije la semana pasada, tu casa, tu vida sobre arenas movedizas. No es firme lo que estás pisando. Tu trabajo no es firme. Tu noviazgo no es firme. Tu servicio a Dios no es firme. Todo tambalea, todo pende de hilos. La relación con tu familia, con tu esposa, con tus amigos, todo está atado como con alambres. Si alguien lo toca, se cae todo, se derrumba todo. Ahora, cuando tu esperanza es Cristo, podés tener un ancla firme. Y no solamente firme, sino confiable. Decí conmigo, confiable. Cristo es la esperanza para tu mundo. Tocá alguien y decirle, Cristo es la esperanza para tu mundo. Para tu barco a la deriva. Quizás estás sin norte. Estás a la deriva en la vida. No sabés para dónde ir. No conseguí trabajo. No conseguí novio o novia. No conseguí amigo. ¿Cuánto dicen amén a eso? No conseguí novio. Yo, padre, me arrepiento y pasan todo el frente. Ahora, tu mundo está en un caos absoluto. Y yo no te voy a pedir que me levantes la mano. Pero quiero que seas honesto, honesta con vos mismo. Que puedas hacer una introspección y pienses si tu mundo no está en caos. Si tu vida no es como... ¿Viste cuando agarrás una bolsa alpillera, metés a los gatos adentro y los... ¿No? Una bolsa de gatos. O metés a dos chicas adentro charlando y después de un rato están... Bueno, ¿no? No escucharon dos chicas con un par de zapatos gratis. A ver quién se lo quedaba. Ok. Y es un caos. Eso se vuelve un caos, ¿no? Terrible. Ahora, y vos de repente mirás tu vida y ves eso. Ves caos. Está todo revuelto. Tus emociones están revueltas. No sabés lo que querés. No sabés lo que sentís. No sabés si querés trabajar, si no querés. No sabés si estás enamorado o no estás enamorado. No sabés si hoy te lavaste los dientes o no. Y todos te miran y te dicen, qué mal aliento que tenés. Pero vos no sabés nada. No sabés ni nada no sabés. Iba a decir otra cosa, menos mal que no la dije. No sabés nada, ¿no? Tu mundo es un caos absoluto. Te sentís... Y decime si no te sentiste alguna vez así. Te sentís ahogado. Que te falta el aire. Que te hundís en el mar de la vida. ¿Cuántos alguna vez, sin saber nadar, se metieron... Ya hay más de uno que van a levantar la mano porque sé cada historia. Costa el año pasado, se me viene la imagen así, ¿no? De repente, vos no sabías nadar, no conocías mucho el mar o la pileta. Y te tiraste, te metiste ahí a lo hondo, ¿no? Y de repente casi te ahogás. ¿Cuánto le pasó? A mí me pasó cuando era chico. O cuando era chico te pasó, ¿no? Y me estás ahí, no, manotazo ahogado, ¿no? Y de repente sos Diego y te agarraba alguno que está ahí por ahí cerca, ¿no? Y de repente, viste que parece... Y estás en un charco de agua así, pero vos sentís que te ahogás, ¿no? Estás... ¿No? Y sentís que te falta el aire. Y ni te cuento si te metes abajo del agua y ahí sentís que te estás muriendo. Y de repente sentís que te ahogás, ¿no? Sentís que te... Y decíme si te pasó esto alguna vez. Que estabas durmiendo, estabas soñando, de repente sentís que te ahogabas. ¿Cuánto le pasó? A mí me pasó, ¿no? Estabas ahí y era la almohada que todo baviado. Te estabas ahogando con tu propia saliva, ¿viste? En el colectivo. ¿Cuánto no le pasó? Ahí está. ¿Viste? Ahora, fuera de broma, pensás si alguna vez en la vida no te pasó que sentiste que el aire te faltaba. Que te agarró como un ataque de pánico. Que te agarró como una depresión profunda cerca de una situación que no sabías cómo la ibas a resolver. No sabías cómo... Y sentís que te estás ahogando como si estuvieras en un mar. Como que no te entra aire. Como que estás ahí ahogado. Porque de repente, no sé, el trabajo que esperabas no te salió. Ese novio que estaba re fuerte y que te dijo que sí, no lo podías creer. O esa chica, ¿no? Que era, ¿no? Tu ideal de belleza. Te dijo que sí, pero después te cortó menos diez. Y vos dijiste, me rompió el corazón, ¿no? Y de repente sentís que te ahogás. O tu familia, tenés la familia ideal y de repente tus viejos se separan. O se separaron cuando eras chico, ¿no? Y vos te sentiste que te ahogabas. Sentiste que lo perdías todo. Sentías que tu vida se estaba acabando. Te sentís ahogado. Sentís que te hundís en el mar de la vida. Pero Jesús te dijo, yo soy la esperanza. Yo soy el ancla firme. Yo soy el ancla confiable. Jesús es el ancla de tu barco. Él te puede mantener firme aún en medio de la tormenta. Porque las anclas hacen eso. Escuchá bien esto. De repente vos vas en un barco y tenés que ir a un lugar a ver, ¿no? Ahí el mar. Te llevan a alta mar para que veas ahí el océano y los peces que bajan para abajo. Y tiran el ancla, ¿vieron? El barco para qué hace, quede Tito ahí, ¿qué hace? ¡Ping! Mete el ancla. Ahora, ¿por qué mete el ancla? Si el mar está tranquilo, está calmado. ¿Nunca vieron? ¿Alguna vez vieron eso, no? Que el mar está planchadito, el mar adentro planchadito. Sin embargo, los marineros, ¿qué hacen? ¡Ping! Tiran el ancla al fondo. ¿Para qué tiran el ancla? Si está todo calmado, tranquilo. ¿Para qué? Porque claro, los marineros saben que a pesar de que parezca que está todo tranquilo en la superficie, todo el tiempo el mar se está moviendo, todo el tiempo las olas se mueven. Si de repente no pondrían el ancla, el barco de a poquito y de a poquito comienza a irse a la deriva y las olas las empiezan a llevar hacia un lugar, hacia un lugar, hacia un lugar, hacia un lugar y termina en otro lugar que no era en el que tenía que estar. Y escuchá lo que te voy a decir ahora. Vos de repente, Cristo no es el ancla firme de tu vida. Ah, pero yo vengo a la iglesia, pero mi vida es un mar tranquilo. Y de repente vos no pusiste el ancla y te creías muy firme en el Señor y creías que la tenías reclara con Dios. Y de repente las olas, ¿vieron que la Biblia dice que el hombre de obla ánimo es inconstante en todos sus caminos, que es como llevado por las olas del mar? ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Le llevaron la Biblia? Bueno, léanlo, está ahí, ¿no? Y de repente vos no pusiste tu ancla, te confiaste. Te digo, no, a mí, yo nunca me masturbé, yo nunca me escoteco, a mí no. Yo conozco a Dios hace 20 años, no me hace falta orar a mí. Ya tengo el fuego del Altísimo, tengo acá, lo tengo. Acá, decime, te digo un versículo de memoria, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vos no metés el ancla firme. No está sostenido en Cristo, está sostenido en lo que vos creés que es tu cristianismo. Y de a poquito, las olas y el viento te van a llevar. Y terminaste en un lugar muy lejos del que deberías haber estado. Tu corazón terminó lejos de Dios, viniendo a la iglesia, pero con tu corazón lejos de Dios. Viviendo un Cristo crucificado, pero no un Cristo resucitado, no un Cristo de esperanza. O de repente, vos no sos como ese, vos sos distinto, ¿no? Vos sos de los que hacen la tuya. Ay, yo con la mía. Total, si me caigo, de los errores se aprende, dijo alguien, ¿no? Y siempre se volvía la cabeza contra la misma pared. Digo, no aprendió nunca este, ¿no? Y de repente vos no ponés ancla tampoco. Y ves que el mar no está tranquilo, porque tu vida nunca es tranquila, ¿no? Y el mar está embravecido, y ¡pah! Por acá las olas, y ¡pah! Por allá las olas, ¡pah! Y te da un cachetazo, ¿no? Y tu novia, y te ¡pah! Y por acá, ¿no? Mentiste por acá, y ¡pah! Y por allá, envidiaste a alguien. Y te quedaste con un vuelto. Y es su mar tempestuoso, ¿no? Y andás así, todo el tiempo, ¿no? Sin ancla. Y después de preguntar, ¿pero por qué a mí las cosas no me salen? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué? ¿Por qué a todos les va bien? A mí nadie me quiere, todos me odian. Su vida anda como un barco a la deriva, pero en medio de una tempestad. Ahora, tempestades vamos a pasar todos. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Decía a alguien que te va a hacer acá. Tengo una buena noticia para vos. Vas a tener que pasar la tempestad. Sí, sí, sí. Sí, vas a tener que pasarla. Ahora, tanto para los buenos como para los malos, la tormenta va a venir. Por más que hoy el mar esté tranquilito, yo te aseguro que te va a llegar. ¿Sí? Por más que esté todo bien hoy, yo te aseguro que te va a llegar. El punto está si tu barco tiene ancla o no tiene ancla. Ahora, si vos tenés tu ancla firme, si tenés esperanza en Cristo, si estás parado en Dios, si estás construyendo tu casa sobre la roca, lo que vas a hacer es que vas a meter el ancla ahí y la tormenta va a venir, pero no te va a poder llevar. Vos vas a seguir parado, vas a seguir manteniendo tu posición y la tentación va a venir sobre tu vida para que te acuestes, como dije la semana pasada, para que te acuestes con tu novia o con tu novio y te va a venir a sacudir las ganas ahí. Te vas a acudir tanto que se le va a desaparecer la ropa, inclusive, ¿no? Pero como vos estás parado en Cristo, no vas a cejarte llevar por la corriente. De repente, estabas jugando con la Playstation de tu hermano, la rompiste, desgraciado, porque te enojaste y la pateaste, ¿no? Y si vos estás bajo el ancla firme, cuando te pregunten quién la rompió, vas a decir yo. Y si vos no estás en el ancla firme, así que el gato, ¡el gato del vecino! Alto gato ese vecino. Y de repente, cuando venga la dificultad, cuando venga el momento de determinar quién sos, cuando vengan tus amigas a querer convidarte a algo que no tenés que tomar o que no tenés que fumar, porque no te hace bien, si vos no tenés tu ancla firme, tu vida va a seguir a la deriva. Y quizás tu vida esté a la deriva. Pero aunque las corrientes sean fuertes y tu barco se tambalee, esta ancla va a hacer que mantengas tu posición. Quizás tu ancla fue un trabajo. Y de repente, lo que sostenía tu mundo, lo que sostenía tu vida, es tu seguridad laboral. Quizás tu ancla era tu familia. Tu familia, porque vos sos muy familiar, porque todos nos comemos pasta todos los domingos, comemos asado, todos comemos todo, ¿no? Nos juntamos todos, somos los campanelli. Y de repente, ¿esa es tu seguridad? Tu ancla firme es tu novio. Ay, yo con él me siento tan segura. Y más si es grandote como Pablo. ¿Dónde está Pablo? Allá. Más si es grandote como Pablo. Es un reanclón, me agarro de él. Y de repente, tu ancla firme es tu carrera. Ah, yo estoy estudiando medicina. Ah, yo estoy estudiando pastelería profesional. Ah, yo estoy estudiando... Barman, dice. Yo estoy estudiando peluquería. Yo estoy estudiando... ¿Cómo matar gatos adentro de una bolsa? No sé. ¿No? Estás estudiando algo. Y viste que hay gente que... Yo reconozco, porque está mi esposa acá presente, no puedo negarlo. Yo soy muy obsesivo en muchas cosas, ¿no? Cuando me quiero proponer, soy muy obsesivo. Y muchas veces somos obsesivos en una sola cosa. Y esa es nuestra ancla. Si querés ser obsesivo por algo, ser obsesivo por Dios. Que Jesús sea tu esperanza. Que Jesús sea tu ancla firme. Porque cuando tu trabajo es tu ancla firme, cuando un novio es tu ancla firme, cuando tu familia es un ancla firme, el problema es... Todo se complica. Viene la tempestad. Y de repente perdés tu trabajo. Y te quedaste sin ancla. Perdiste tu familia. Se dividió y te quedaste sin ancla. Tu novio te dejó. ¿Y sabés qué? Cuando tu novio te deja, ¿no? Porque soy gorda, decís siempre, ¿no? Y te ponés a llorar ahí y todo, ¿no? Te quedaste a mitad del camino de tu carrera y ese ancla te falló. Todas las anclas que tenías en tu vida, tu trabajo, tu carrera, tu novio, tu familia, eso que te mantenía firme, que vos decís, no, a mí me puede pasar de todo, pero mi familia me banca. A mí me puede pasar de todo, pero ¿cómo? ¿Tengo mi trabajo? ¿No? Y muchas veces nos escondemos detrás de nuestro trabajo, nos escondemos detrás de nuestra familia, nos escondemos detrás de nuestra carrera y lo que sostenía tu mundo no era lo suficientemente fuerte y confiable. Escucha bien. Y lo que sostiene tu mundo hoy quizás no es lo suficientemente fuerte y confiable como Cristo, que es la esperanza de gloria, una esperanza, un ancla firme y confiable. Jesús tiene que ser la esperanza de tu mundo. Él te dice, sí se puede salir, aunque te estés ahogando en la depresión, aunque te estés ahogando en la tristeza, aunque hayas perdido familia, aunque hayas perdido trabajo, aunque hayas perdido cosas, aunque hayan lastimado tu corazón. Si sientas que te estás ahogando, Jesús te dice, tranquilo, sí se puede, podés salir adelante, podés estar ahí, así como hizo Jesús con Pedro, que se estaba hundiendo, que se estaba ahogando en medio de la tempestad. De la misma forma, Jesús te va a extender la mano y te va a sacar de ahí. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque Jesús no falla, es confiable, es seguro, Él nunca falla. Su amor por vos nunca va a fallar. Su amor por vos nunca va a fallar. Aunque todos te fallen, aunque las anclas no funcionen, esa ancla firme, esa esperanza de gloria, nunca te va a fallar. El amor de Dios nunca falla. Tocá a alguien y decirle, el amor de Dios nunca falla. Nunca falla. Nunca falla. Y vos no sos el mejor. Levante la mano, ¿quién es el mejor? Nadie. Vos no sos el mejor. Yo soy el mejor de ellos. No sos el mejor. Hola. Pobre, lo decepcioné. Le maté un ancla, ¿no? No sos el mejor, pero Él es el mejor. ¿Cuánto dicen amén a eso? No sos el mejor, pero Él es el mejor. Y vos te das cuenta que no sos suficiente. No sos suficientemente puro, no sos suficientemente puro, no sos suficientemente honesto, no sos suficientemente verdadero. Pero ¿sabés qué? Él sí lo es. Jesús es suficiente para tu vida. Con Él basta, con Él te alcanza. Él es el ancla firme que no se va a mover. Si vos no sos suficiente, Él es suficiente. Si vos no tenés fuerzas para salir, si ya no tenés poder, no tenés fuerza para salvarte y salir de la tempestad, Él es poderoso para salvar. ¿Cuántos dicen amén? Él es poderoso para salvarte. Pellizcal que tenés al lado y decirle, Él es poderoso para salvarte. Porque Él es un ancla firme. Nuestra esperanza no está puesta en cualquier cosa. No está puesta en una cruz, en un Jesús, en una cruz clavada en un madero. Nuestra esperanza está puesta en un ancla firme que es Cristo, que no se va a mover, que Él es firme y confiable para nuestra alma. Y con esto quiero terminar con el dos por uno. Lo segundo es lo que te quiero hablar. Lo primero es el ancla, lo segundo es el dos por uno. Decí conmigo, dos por uno. ¿A cuánto le gustan los dos por uno? ¿A mí? Todos levantan la mano. Ratones. Jeremías 29.11 dice, Dios te dice a vos y Dios me dice a mí. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles, ¿qué cosa? ¿Y una? Ok, tu mundo es un caos, no tenés planes, estás sin Dios, sin esperanza, no sabés para dónde ir, revuelto en un caos y de repente Dios te dice, pero yo sé los planes que tengo para vos. Son planes de bien, no son planes de mal, porque te quiero dar un futuro, porque tengo una esperanza para vos. ¿Cuántos quieren una esperanza para su vida? Cuando se te rompe una muela, ¿a dónde vas? Cuando se te rompe el auto, ¿a dónde vas? Cuando estás enferma, ¿a dónde vas? Ok, cuando necesitas un plan para tu vida, ¿a dónde vas? ¿A dónde corres? A mi mamá, a la universidad, decía uno. Corre a Jesús, Él tiene los planes. Cuando te duele una muela, vas al dentista, obvio Nico, cuando se te rompe el auto, vas al mecánico, escuchame, no seas así, obvio, al mecánico. Cuando te sentís mal, ¿a dónde vas? A la casa de mi mamá, no, al médico, ¿no? Ahora, cuando no tenés esperanza, cuando necesitas un plan, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenés que correr? ¿A quién? Quiero que lo diga fuerte, ¿a dónde? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Hay gente que planea hacerte mal. Tranquilo, Dios tiene planes de bien para vos. Y dice, ay, nadie me quiere, todo me trata mal. Tranquilo, Dios tiene planes buenos para vos. El enemigo sí vino a matarte, a robarte, a destruirte, pero Jesús que dice que te quiere dar un futuro. Por más que se levante el diablo del infierno, Jesús vino para darte un futuro si él es tu ancla firme. Porque Dios siempre tiene un plan. Decí conmigo, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan para mí. ¿Y sabés qué es lo mejor de los planes de Dios? Que los planes de Dios son dos por uno. Decí conmigo, dos por uno. Dos por uno. ¿Cómo es ese plan? ¿Y cómo se cumple ese plan? Y ahora sí te prometo que termino. Zacarías 9.12 dice, regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen qué cosa dice? Esperanza. Regresen a la fortaleza, al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo les prometo que les daré, ¿qué dice? Dos bendiciones. ¿Por qué? Por cada dificultad. ¿Qué dice? Dos bendiciones. ¿Por qué? Por cada dificultad. Decí conmigo, dos por uno. Dos por uno. Cuando venga un problema, van a venir dos bendiciones. Decí conmigo, cuando me venga un problema, me van a venir dos bendiciones. Toca a alguien que tenga sed que decirle, cuando te venga un problema, te van a venir dos bendiciones. Ese es el plan de Dios. ¿Sabés cuándo va a pasar esto en tu vida? Decís, oh, pero a mí, yo tengo un problema, dos problemas, tres problemas. Nunca veo multiplicado por dos las bendiciones. ¿Pero qué dice primero? Dice, regresen. Decí conmigo, regresar. Volver a Dios. Necesitamos volver a Dios. La única forma de tener esperanza para este planeta, la única forma para que nuestro mundo tenga esperanza, es que podamos volver a Dios. La única esperanza para la humanidad, es que la humanidad se vuelva a Dios, para volver a tener esperanza. Volvete a Dios, que Él sea tu refugio. No te escondas en tu habitación. No te escondas detrás de un trabajo, como te decía recién, detrás de una red social, del Instagram, del Facebook. No te escondas detrás de lo que haces, sino que anda al refugio. Mi pregunta es, ¿dónde te estás refugiando? ¿En tu trabajo, en tu familia? ¿Esas anclas que pueden desaparecer? ¿Dónde te estás refugiando? Refugiate en Él, abrazate a Él, volvete tu corazón a Dios, de verdad, que Él sea el que salve tu mundo, que sea el dueño de verdad, el dueño de tu corazón. Él quiere ser el dueño de tu vida. Y vas a tener amigos que no te van a abandonar, dos por uno, por cada amigo que te abandone, te van a venir dos más copados. ¿Cuántos dicen amén? Por cada novia que te deje, vas a conseguir dos mejores. No, pero tranquila, tranquila. Por cada persona que hable mal de vos, va a haber dos personas que hablen bien de vos. Por cada examen que desapruebes, vas a probar dos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? ¿Por cada novia que consiga, querés dos? Ya tenés novia, bueno, ya está. Por cada dos personas que hablen mal de vos, cuatro que ahí está, así, no sé, efectivamente, toda la noche. ¿Ok? Por cada puerta de trabajo que se te cierre, que hoy no consigas, Dios te va a abrir dos. ¿Cuántos dicen amén? Pero por cada dificultad vas a tener dos bendiciones. Dale, dale. Dos por uno, dos por uno, dos por uno. Dos por uno es el plan de Dios para tu vida. No te prometió que no iba a haber dificultad. Escuchá bien esto. Y con eso sí termino. Dios no te prometió que te iba a ir todo bien. Uy, ¿qué hago acá en la iglesia? Dijiste, no. Dios no te prometió eso. Dios te dijo, por cada dificultad que la vas a tener, va a haber dos bendiciones. Por cada dificultad va a haber dos bendiciones. En el mundo van a tener problemas, van a tener aflicciones, dijo Jesús, pero tengan, tranquilos, soy el ancla, yo vencí al mundo. Tranquilos, yo estoy firme y no me voy a mover. ¿Cuántos quieren que Cristo sea la esperanza para su mundo? ¿Cuántos quieren eso para su vida? Ponete de pie ahí donde estás. Porque Él prometió. Las promesas de Dios no pueden borrarse. Si Dios te prometió, si vos volvés al refugio, escucha bien esto, si vos te volvés a Dios con todo tu corazón, Él te prometió que va a haber dos bendiciones por cada dificultad. ¿Cuántos quieren volver a Dios de todo su corazón? Levanta tu mano al cielo y cerra tus ojos y ponete en onda con Dios ahí. Vos y Él. Volvé al refugio. Volvé al lugar de esperanza. Volvé al ancla firme. Colosenses 1, 26 y 27 dice, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, oculto. Ahora se ha revelado a sus santos. A estos, a vos y a mí, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones. el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en tu vida es la esperanza de un día de gloria. Cristo en tu vida es la esperanza de un futuro de gloria. Cristo en tu vida es la esperanza para naciones. Cristo en tu vida es la esperanza para la humanidad, para cada persona que está a tu alrededor, para todos esos millones y miles que están a tu alrededor en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que se encuentran sin esperanza, que se encuentran sin Dios como un barco a la deriva pero vos encontraste, vos y yo encontramos esta noche el ancla firme el cual no se moverá y no se va a mover que sostiene tu vida, que sostiene tu mundo y te dice yo quiero que lo que puse en vos ahora sea esperanza para las naciones y déjame decirte algo Dios te está llamando para que vos seas una persona que lleve esperanza a otros esperanza a las naciones para que vayas a otros países para que vayas a otros lugares y con la gloria que hay en vos la gloria que Dios puso en vos puedas afectar a generaciones puedas rescatar a enfermos puedas liberar a prisioneros de cárceles del corazón pero sabes que tenés que volverte a Dios volvete a la fortaleza hoy tenemos que volver a la fortaleza yo no sé si estás entendiendo esta palabra hoy si tu corazón está duro pero déjame decirte algo hay una esperanza y hay un ancla que no se va a mover si vos querés que Él sea tu ancla levantá por favor te pido levantá tu mano al cielo y decirle Jesús yo quiero que seas mi ancla yo quiero estar encallado en ti Señor yo quiero estar afianzado en mí porque el mundo no necesita salvadores que lo vengan a salvar tu mundo no necesita un salvador tu mundo ya tiene un salvador ya tenemos a Cristo la esperanza de gloria Cristo en vos es la esperanza para las naciones Cristo en vos es la esperanza para tu familia Cristo en vos es la esperanza para tus compañeros de trabajo Cristo en vos Cristo en vos el ancla firme que no se moverá volvé a la fortaleza volvé volvete a Dios volvé a tu refugio que Él sea tu refugio no tu trabajo no tus amigos que Dios sea tu refugio que Él sea el que ordene el caos porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía solamente Dios habló y todo fue ordenado la luz se hizo y todo se ordenó así que en esta hora en el nombre de Jesús soltamos esta palabra que todo el caos se ordena todo el caos en tu vida se ordena en esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo el ancla firme que no se moverá hoy todo se ordena hoy todo se ordena en tu vida el caos desaparece la duda desaparece la oscuridad se disipa por la luz de Cristo